Tocando Dembélé, se denuncia para jugar la pelota para el número 24, Conaté. Conaté por la izquierda, ataca Francia, la pide a Tlandre. La tiene Mbappé, va tocando para el medio. El esférico viene jugado para Barán en el círculo central. 4 minutos y medio, 0-0, transmite Oriental. Pelota para Griezmann, se rebala el zaguero, se metió en el área, la tiene Griezmann. Toma atrás, está, remató Mbappé, rebotó, rebotó de vuelta, rebota la pelota, la tiene a Tlandre. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De Fran, de Fran, de Francia, Hernández, Hernández! El lateral quedó pegado arriba, el lateral la fue a buscar arriba en el área mayor. La pelota hacia la derecha, se rebaló un zaguero, la llevó Griezmann. Lo buscó Mbappé, tiró Mbappé, rebotó en uno de los centrales que estaba para defender. Derivó la pelota al izquierdo del área y en una pilueta genial, casi una volea del jugador Marteo Hernández, cuando salía desesperado el arquero Bono. La pelota entró contra el vertical derecho, entrando Hernández en la zona caliente donde hierve la cocoa, al borde del área menor, a los cinco minutos del primer tiempo, pasa a ganar Francia. Francia uno, Marruecos cero, por la semifinal de la Copa del Mundo. Rápidamente pasan cosas en el partido, porque Marruecos que se mostró sólido en el fondo, hay un error del Jamaica acá en la salida, en la jugada, la posición rápida de los franceses en ofensiva, la pelota al izquierdo y aparece Hernández, arriba del arquero Bono sorprendido. Hay un error defensivo que permite que Francia aproveche, que se ponga en ventaja cinco minutos. Esto no estaba seguramente previsto, esto no estaba anunciado, había que ver si se concretaba. Lo logra Francia tempraneramente, está ganando el equipo que tenía mayores pretensiones y que el mundo observaba de esa manera. Veremos cómo reacciona Marruecos, que está perdiendo, gana Francia, que era candidato. Un gol a los cinco minutos que cambia radicalmente los planes. De un Marruecos que se ha hecho fuerte, que ha sostenido y ha recorrido este Mundial con la defensa como carta de presentación. Primera de cambio, primera ciudad de Francia, error de Marruecos. Gana el equipo galo y ahora lo obliga el conjunto africano. Se abre la noche para Diri Deschamps. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, está Colomani en la cancha, está sacando Francia, está buscando la perrota a la mitad del terreno. Durán no puede, la va recuperando Chouameni. Chouameni la tiene en el círculo central. Va tocando la perrota a Francia, gana por 1 a 0. Lo quiere liquidar en esta parte, que pasa la perrota para Mbappé y va girando Mbappé. Está en la puerta del área. Tocó para Durán, se metió al área por el costado izquierdo. Engajó atrás para Mbappé, acomodó para la derecha. Quebró esta unidad en el área, tiró, rebotó, está... Gol... 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 Parecía que estaban dos metros ahí, girando y bailando arriba de la pelota. Y los marroquíes se hamacaban al compás de las piernas de Mbappé, el número 10. Con la calidad, con la jerarquía, con el fútbol de Ziladín Zidane. Con la magia, con el talento de Platini, Mbappé en el área. Empezó a quebrar para un lado y para el otro. Parecía que venía el gol de Mbappé. El tiro de derecha, rebotó en un zaguero. La pelota se volcó hacia el costado derecho del área mayor. Y apareció recién ingresado el número 12, Colomuani, para poner en segundo. Francia, Francia se va a la final de la Copa del Mundo. Francia esperará el domingo para jugar con Argentina. Francia le gana a Marruecos por 2 a 0. Lo hizo Mbappé, pero la jugada, el talento, la calidad, la puso en Mbappé. Francia 2, Marruecos 0. Primero hay que saber sufrir, ahora sí, por taso total. Mbappé, que recién había entrado. La primera pelota que toca, gana por la espalda de los zagueros. Otra vez el Yamec, habilita a todos. Y como en el primer gol comete el error, acá también. Que le permite a Francia sacar provecho y ubicarle el victorismo necesario. Apareció Mbappé por detrás para notar el segundo. 20, 25 minutos del segundo tiempo. Donde Marruecos, de alguna manera, le sacudió el pelo y la melena a Francia. Ahora sí lo cerró el equipo galo. Tenemos finales domingo. Francia adentro, Francia en la final. Los cambios de Yamec, determinante. Los cambios de Yamec fueron decisivos. Sobre todo el de Turán, que liberó a Mbappé, que lo puso en zona central. Le dio frescuras. Ahí va el veterano Giroud. El equipo tuvo otra respuesta, otra capacidad ofensiva. Y luego una jugada genial de Mbappé. Clase intacta apareció para inclinar la balanza. Francia adentro. Marruecos entregó todo, pero no alcanzó. Francia, Argentina, será la final del mundo. Habitab, hacemos la vida más fácil. La sedes de su pieza, en la radio, en la radio, en la radio, en la radio del mundial.